En la sala de prensa del estadio universitario, en donde hace unos momentos, en este lugar, Damián Álvarez hizo oficial su retiro de las canchas, un momento muy emotivo, hubo mariachi, le trajeron las copas para que estuvieran presentes todas las que ganó con el equipo de los tígeres desde la apertura 2010 hasta la fecha, a escuchar palabras del enano, todo un ídolo de la afición de los felinos. Arrancó hace tanto tiempo esto, este sueño, que el 10 de diciembre pasado, me desperté, pero me desperté siendo campeón, levantando esa copa y teniendo un final soñado, deseado. La verdad fue un cuento, un cuento, una aventura, y terminó de la manera que deseaba, de la manera soñada. No es perfecto, no podía haber sido. Eso fue parte de lo que comentó Damián Álvarez en conferencia de prensa, les comento, no aceptó preguntas de parte de los medios de comunicación. Por momentos, durante su conferencia, se notaba que estaba al borde del llanto, pero al final, no derramó lágrimas Damián, y por ese motivo, para evitar hacerlo, bueno, pues, no quiso preguntas de parte de los medios de comunicación. Ya será a partir del próximo año, cuando se empiece a ver la posibilidad de realizarle un partido de homenaje a Damián, al enano Damián Álvarez, quien es todo un ídolo para la afición de los felinos. Gracias por ver el video.